Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión traigo esta bolsita para niña que me pidió una suscriptora a quien yo aprecio mucho y es algo sencillo y espero que le guste. Lo hice de un pantalón de mezclilla que ya no usaba y lo combiné con una tela estampada que se llama popelina y la hice forrada de acá adentro. A continuación les muestro el molde de como lo elabore. Este es el molde y aquí están las medidas que son en centímetros. Hice un cuadrado, bueno casi cuadrado porque mide 17 de ancho por 18 de largo. Aquí está en una escala más menor para que se pudiera apreciar bien en la pantalla pero estas son las medidas originales 17 por 18 y ya después aquí abajo de aquí hacia adentro puse 3 igual de aquí hacia acá 3 y luego subí 3 para hacer estas curvitas que van aquí. Después de estas medidas ahora voy a empezar acá arriba para formar la bolsita y de aquí hacia adentro vamos a marcar 2 igual de este lado 2 centímetros y ya después para hacer esta línea así recta vamos a subir de aquí, subí 3 entonces de aquí de estos 3 hacia arriba voy a subir 6 para hacer esta línea recta igual de este lado y aquí en medio para hacer estas de aquí adentro aquí bajé 2.5 y aquí en medio 7.5 para hacer estas líneas que quedaron en V abiertas y luego para hacer estas de acá abajo aquí bajé un centímetro un centímetro y después de aquí de aquí de este margen de este margen de hasta abajo hacia acá arriba marqué 5 centímetros aquí está la medida y aquí está la medida del otro bueno más bien estoy señalando cuánto medí para hacer estas rectas que quedaron también en V y ya después lo saqué en molde y lo recorte en tela lo hice así en mezclilla corté 2 partes y también corté 2 partes en tela con la que la voy a combinar pero aquí en medio ya tengo recortada la el molde ahora sí este es el molde ya original porque el que está en la libreta está más pequeño para que se alcance a ver entonces vamos a recortar este pero antes de recortarlo aquí marqué donde va a ir la ahora sí la tela estampada le marque a la mezclilla le hice unos cortes tanto aquí arriba como aquí abajo para marcar donde voy a centrar la tela estampada ahora voy a cortar de el moño que va afuera porque es como la forma de un moño y lo voy a cortar buscando la forma como tiene unos ositos voy a poner que estos ositos queden en esta parte de aquí para que se miren en la parte de enfrente de la de la bolsa igual si no tiene figuras la tela que elegiste la puedes cortar solo dejando un centímetro de pestaña por todo el contorno vamos a dejar así un centímetro pero también quiero invitarte a que te suscribas a mi canal me regales un like compartas y comentes mis vídeos y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones aquí ya está recortado con un centímetro de pestaña y vamos a hacer unos cortes aquí que no llegue muy adentro nada más así de esta manera de ambos lados para marcar que ahí es el centro del moño ahora lo vamos a colocar en una parte de la mezclilla que ya marcamos yo lo voy a planchar le voy a planchar dejándole así esto para adentro una pestañita de un centímetro y lo voy a planchar y ahorita se los muestro aquí ya lo planché con ese centímetro de pestaña hacia adentro y ahora lo vamos a acomodar aquí donde hicimos los cortes y lo voy a hilvanar y después lo voy a pasar costura a máquina ya que hayamos cosido esto vamos a colocar este que es la otra parte encima y vamos a coser todo el contorno así dejando una pestaña de un centímetro todo menos aquí, aquí vamos a dejar abierto y para la tira vamos a ocupar así una estampada y la de mezclilla es una tira que tiene de ancho tiene 4 centímetros y medio y de largo tiene 67 porque a la hora de coserlo de aquí vamos a agarrar un centímetro de lado y lado y quedará de 65 igual le podemos poner 70 para que quede un poquito más largo y se pueda atravesar así en el cuerpecito de la niña y no se le caiga la bolsita porque muchas niñas se acostumbran así este, cargarla atravesada en el cuerpecito espero mi amiga y te esté gustando es algo sencillo pero más adelante en otro video te subiré otro modelo más bonito y un poquito más laborioso y espero y te vayan a gustar los dos modelos que te voy a subir o subiré hasta tres porque me están ahora sí gustando las bolsitas nunca había hecho, es la primera vez pero espero y también a ustedes les guste al final les voy a dar las medidas de este moño y como lo elabore está muy sencillo de hacer y ya solo lo pegué aquí para que luciera un poquito más pero ahorita vamos a hacer estos pasos que ya les dije y en la tela vamos a unir a unirlas así derecho con derecho y vamos a coser por el lado revés vamos a coser aquí un tramo más o menos así como de unos 7 centímetros cosemos 7 centímetros y después dejamos que será unos 4 centímetros sin coser y ya después aquí empezamos a coser todo todo parejo porque por aquí vamos a voltear la bolsita completa cuando ya la hayamos unido aquí voy a hacer los pasos que ya les dije y les voy mostrando aquí ya está cosido y antes de voltearlo le vamos a hacer unos cortes así en toda la curva para que voltee bien y al plancharlo esté bien estirada la bolsa igual le vamos a hacer así al forro aquí ya le pegué le pegué esto que es lo que le da la vista a la bolsa y este como les expliqué hace rato le dejé aquí abierto y cosí así un tramo y ya lo hago todo el contorno hasta acá así todo alrededor pero vamos a dejar así un tramo y este lo vamos a dejar así al revés y este al derecho aquí también ya cosí la tira que es el colgante de la bolsa y la voy a voltear al derecho aquí ya está volteada la tira del colgante y ahora este lo voy a planchar de aquí todo el contorno para que quede bien remarcado y aquí voy a abrir estas costuras y voy a pegar así que quede el colgante de la bolsa así para que cuando ya esto quede para adentro así con su forro y se mire así o igual si gustas lo puedes poner así ya es a tu agrado pero yo lo voy a colocar así para que a la hora de de colocar el forro este quede para adentro y este así hacia afuera y lo voy a centrar aquí en la costura de inmedio aquí ya pegué el colgante de la bolsita y ahora este así como está al revés vamos a meterlo aquí dentro y vamos a alinear aquí donde está esta esta costura la vamos a abrir para que coincida con esta de acá y vamos a coser en el contorno ahora si de la de la de la bolsa pero de donde se abre y así es como le vamos a hilvanar aquí en lo que es la ahora si la boca de la bolsita y ya después cuando lo costure a máquina lo voy a voltear por aquí jalando ahora si la la esta que es la el colgante ahorita lo voy a costurar y lo volteo al derecho aquí ya cosí lo que es todo el contorno y le hice estos cortes para la hora de voltearlo voltee muy bien y no este quede fruncido aquí lo vamos a sacar por este lado ya que esté así volteado aquí vamos a pasar una costura en la en la orillita de donde quedó la abertura y este lo vamos a pasar para acá adentro que va a ser el forro el forro de la bolsa y al final vamos a pasar una sobre costura aquí para que quede así como este ahora voy a elaborar el moño aquí ya quedando la bolsita el moño vamos a ocupar así dos rectángulos de mezclilla que tengan de ancho 7 centímetros y de largo que tengan casi 12 centímetros 11.5 o 12 y después estos los vamos a doblar así este rectángulo y vamos a redondear aquí y voy a pasar una costura que voy a dejar aquí dos centímetros abierto donde calculemos que es la mitad y voy a empezar de aquí todo alrededor todo el contorno voy a coser hasta llegar aquí y dejaré dos centímetros de abertura para que por ahí podamos voltear el rectángulo y se forme el moño ya que lo hayamos cosido así y dejamos este espacio abierto por ahí vamos a a voltear el moño con un palillo así vamos a a voltearlo de esta manera le voy a cortar para que no se haga muy largo el video aquí ya la volteé y ahora vamos a formar el moño así de esta manera así por eso dejé aquí la abertura y medio porque ahí va a quedar la la tira del acabado y se la vamos a colocar así de esta manera y para el acabado ocuparemos una tira de 4 centímetros de ancho por 9 centímetros de largo la voy a coser y ahorita les muestro como queda y aquí ya está terminado el moño y ahora solo lo vamos a colocar así lo voy a pegar con ya sea silicón o lo podemos pegar con aguja y hilo pero a mano y quedaría así y ahorita paso la costura acá y así es como queda terminado esta bolsita para niña está muy bonita y sencilla de hacer aquí le pegué el moño le puse unas puntadas leves con aguja y hilo y está accesible para una niña como de dos años y cabe muy bien mi mano y para el próximo video mostraré unos guarachitos que me pidieron nos vemos para la próxima ¡Gracias!